Vamos a descargar la herramienta IC Bypass Tool en la versión última Obviamente, primeramente te invito a que tú unes el canal de Telegram y el grupo Aquí en el canal de Telegram somos 4.376 miembros, así que les agradezco a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad También en el grupo de Telegram somos 12.652 miembros Entonces aquí en el grupo tú puedes escribir el comando diagonal IC Y le puedes dar Enter, aquí te voy a hacer la pequeña muestra, diagonal IC Y pues te va a salir este pequeño comando También puedes ponerle diagonal IC Bypass Le das Enter Y también te va a salir esta pequeña información Aquí hay click y le pones y te sale la información del siguiente comando En el cual te sale que es una aplicación que funciona del iPhone XR15 Pro Max sin señal Obviamente, como ustedes ya saben, esto es a partir del parche de Apple que se fue Entonces hasta ahorita no hay Bypass Full con señal iPad A12, todos los procesadores M4 sin señal también De 12 a 24 horas demora el pedido Entonces así es como funciona ahorita Tiene las actualizaciones OTA y tiene la opción de bloqueo de restos de fábrica Sincronización de iCloud, etc. Le das un click en descargar y te va a mandar al link de Mega en el cual vas a encontrar la última versión disponible En este caso el WinRain para hacer el jailbreak y el IC Bypass Tool que es un archivo exe para Windows Entonces lo grabo así solamente para que lo veas, para que tú no seas los canales de Telegram que es totalmente gratis Y el grupo también totalmente gratis, aquí puedes utilizar diferentes comandos También puedes utilizar el comando diagonal IC Bypass Tool Pero pues eso ya es más largo Y pues será la misma información que se te va a mostrar Ok, una pequeña imagen ilustrativa Entonces, bueno, y obviamente el link del server para que puedas registrarte en el servidor Y puedas cargar créditos Obviamente te lo veas con tu cuenta En My Service Y aquí vas a poder buscar el servicio que es el que vamos a necesitar registrar Por ejemplo, IC Bypass Tool Escribes IC IC Aquí está, Bypass a 12 sin señal Aquí te sale por modelo, por ejemplo, el 11 Pro Max Y aquí tú puedes registrar el número de series, estos términos y condiciones Y listo Aquí obviamente también encuentras el link de descarga En caso no lo tengas a la mano Pues aquí lo encuentras también en el server En este caso 65 créditos Cargas créditos, obviamente Y registras el serial Obviamente si eres de México Recuerda que puedes hacer transferencias de México 19.1 mexicanos es un crédito Que equivale a un SDT Y esto cambia según el día, ¿ok? Aquí tú pones las tarjetas en las cuales quieres pagar Y es STP que es transferencia A STP que es Oxxo O Bancomer que es la otra tarjeta O en caso de que puedas pagar con tarjeta Pues bueno, pones el monto, el correo Y pagas Acá, bueno, es con pagar la tarjeta O mediante Binance Que puedes recargar créditos también Con Binance o SDT Poniendo el usuario de Binance, correo y el monto Una vez dicho esto También como te decía En este caso yo voy a registrar el serial Pero es un paso muy sencillo Solamente copias el serial del dispositivo Y lo vas a registrar aquí en el modelo, ¿ok? Esta parte no la pude grabar Pero bueno, prácticamente lo registras Y vas a poder ya utilizar la herramienta Llevamos el proceso de aquí Bueno, vamos a hacer un Bypass Hello Sin señal Obviamente ya tenemos registrado el número de serie Aquí tenemos ya el dispositivo Y la aplicación abierta, ¿no? Es algo tan sencillo Solamente como conectar el dispositivo A la computadora ¿Ok? Así que lo vamos a conectar Listo, aquí ya lo tengo conectado A la computadora Aquí me tiene que leer la información Del dispositivo Vamos a esperar un poquito A que la lea Ok Aquí ya la está leyendo Como podemos ver Prácticamente ya me está diciendo Que está revisando Que el dispositivo se ha soportado Y acá inmediatamente me sale Después de que el registro del serial Haya sido exitoso Que ya está listo para la activación Así que le vamos a dar un clic Aquí donde dice Activate New Aquí voy a empezar a hacer el proceso de activación Es algo ahora sí que sencillo prácticamente Pero en este caso Es importante que tengamos La aplicación funcionando de manera correcta Es importante que Obviamente no desconectes el dispositivo Tengas un buen cable En este caso original De Apple Es lo más recomendable ¿Ok? Así que bueno Acá podemos ver que el dispositivo se reinició Prácticamente es cuestión de esperar No tienes que mover nada No tienes que hacer alguna combinación de botones Ni mucho menos Como es un iPhone 12 Recuerda que no hay un tal cual Pues sí Se puede decir Jailbreak O algo así En el sentido en el que haces combinación de botones Lo conectas en Df1 Nada de eso Simplemente abres la tool Y lo vas a dar en Activate Activate ¿Ok? Recuerda que obviamente Este es un bypass sin señal El bypass no funciona con llamadas Acá prácticamente ya está listo Aquí te sale una notificación Te lo voy a mostrar lo que dice Dice que el dispositivo ha sido activo de manera correcta Y que obviamente las bloqueo La opción de Herase Que es borrado Ha sido Este Ha sido bloqueado Ha sido eliminado ¿Ok? O sea no lo puedes restaurar de fábrica ¿Ok? Acá tenemos ya el dispositivo listo Y prácticamente ya ha sido bypasseado Recuerda que Pues la verdad funciona de maravilla Aquí te voy a hacer ya un zoom normal Para que lo veas en mejor calidad Aquí tenemos ya el dispositivo totalmente activado Vamos a mostrar el número de serie Vamos a ir a ajustes General Información Aquí podemos ver que es un iPhone 12 Con iOS 17.6.1 64 GB Y pues bueno En este caso quedó sin Poder hacer llamadas En este caso pues te sale el email Pero pues al momento de poner SIM Te va a salir pues Sin servicio ¿Ok? Así que bueno Acá prácticamente te sale lo que es la aplicación La versión 1.3 La versión más reciente Que vas a encontrar Para este dispositivo Para Windows y Mac Obviamente en este caso La aplicación está funcionando excelente en Windows Así que te invito a que Obviamente cargues tus créditos en el servidor Proceses tus dispositivos Y puedas dar este servicio En tu local En tu negocio En tu taller De celulares Obviamente puedes desbloquear Desde el iPhone XR Hasta el 15 Pro Max Sin ningún problema Desde iOS Hasta iOS 17.7 La verdad no sé Si vaya a ser soportado En iOS 18 Eso sí lo desconozco Al parecer Se puede actualizar Mediante otra Pero no puedes O sea No desconozco Si en Hello O restaurado iOS 18 Se puede activar Así que aprovecha Este método Recuerda que pues de perdido Lo puedes utilizar Como un pizapapel Bueno o sea Pues como a tablet Como iPad A tenerlo como de adorno Pizapapeles Como le quieras comentar Prácticamente inservible Obviamente funciona todo Sin ningún problema Le puedes poner tu cuenta Le puedes Hacer todo en el dispositivo Sin ningún Ningún problema Pero obviamente Recuerda que Este No vas a poder hacer llamadas Pero bueno Es un servicio Inclusive bajaron los precios De los registros Los vas a encontrar En el server Te lo va a decir Prácticamente Así que te lo voy a mostrar Para que lo puedas Observar Vas a ir al server Androalizados.com Ok Aquí simplemente ingresas Obviamente con tu cuenta Te vas a loggear En este caso Pongo mi correo Pongo el captcha Que es 8K T9 Le das login Y luego vas a ir A la ponga la orden Y luego en email service Aquí en este apartado Aquí en este apartado Vas a ir al escritor A escribir Hice guión bajo Bypass a 12 Sin señal Pero en inglés Y aquí te salen Los precios Ok Obviamente Tú supongamos Que quieres No sé Registrar el 13 Pro Max Aquí te va a aparecer La tool Solo que Déjame ver si Bueno No me salía Pero bueno Aquí te vas a encontrar La tool El link Todo va a estar aquí Para que lo puedas Descargar Ok Hice guión bajo Aquí está Así que bueno amigos De esta manera Podrás Registrar Tus dispositivos Por ejemplo En el apartado Autorrecarga Aquí podemos Encontrar Obviamente Las opciones De autoregar saldo Ya sea para pagar Mediante transferencia Por BBVA Bancomer Que es esta tarjeta La de STP Transferencia también En pesos Que es de México Pagar con tarjeta también O Mirancia o SDT En caso seas de otro país Para que puedas Registrar tu pago De finanzas Algo muy sencillo Así que de esta manera Puedes utilizar La página Para autorrecargarte Créditos Y puedas registrar Tú mismos Tus dispositivos En el servidor Ok Así que bueno Espero que te haya gustado Mucho este pequeño video De esta manera Podemos hacer un bypass Full Pero sin señal Full untete Lo puedes apagar Lo puedes prender No importa si se apaga Si se descarga Y lo quieres volver A activar Prendido El equipo va a funcionar Sin ningún problema Así que te recomiendo Mucho Que hagas este proceso De bypass Sin señal Espero que te guste mucho Este video Recuerda que te puedes Suscribir al canal De YouTube Dejar tu comentario Y obviamente Activar la campanita De notificaciones Para que te avise Cada vez que subamos Un video YouTube Recuerda que también Puedes seguirme En todas mis redes sociales Como Whatsapp Telegram Personales Grupo de Telegram Canal de Telegram Instagram TikTok Página de Facebook En todos lados Así que bueno Y obviamente Y lo más importante YouTube Espero que te haya gustado Mucho este video Nos vemos Hasta luego Gracias por ver el video